bladers que tal están yo espero que muy bien porque ha salido nueva información bastante importante acerca de la nueva temporada de beyblade post en el 2021 y es que ya tenemos la fecha de lanzamiento el nombre del bey de bell o bail o como sea que le quieran decir muchas gracias a miguel draco gordo por pasarnos esta información y a ver antes de nada esta imagen al parecer es sacada de lo que fue beyblade epic y entonces significa que el enlace o sea que la página revivió pero con otro nombre o algo así entonces si alguien tiene información de esta página del enlace y todo eso les agradecería que me lo compartieron por twitter o así o por instagram que estén los links aquí abajo en la descripción para que pues podamos estar al pendiente porque estas personas son pues valientes aliados de nosotros los bladers y pues me gustaría estar al pendiente y compartir compartir su trabajo ahora bien dynamite dynamite perdón belial nxbn2 es el nombre del bey bn2 suena un poco raro supongo que ese es el driver pero porque dos porque no tres porque está muy extraño no el bn2 a lo mejor el 2 es lo plateado dorado doradito del bey y no sabemos muy bien nx está claro que es el disco porque si vemos la publicación de beyblade darkhelms vemos que en el disco en efecto dice nx entonces el b y es dynamite belial ok me encanta ojo me encanta que se llame belial porque si vemos la wiki de este tipo de demonios y cosas así dice que belial es una criatura temible por fuera que se ve horrenda y demás pero por dentro es bastante bello o al menos eso es lo que dice la página y eso me hace recordar lo que decía galaxy por ejemplo que este chico podría quererse ver mal o fue rudo o así por afuera pero por dentro es miel saben o sea yo creo que si el personaje de bel o bail es así pues le iría perfecto un bey con este nombre me fascina y ahora la fecha de lanzamiento esto es muy importante 24 de abril del 2021 24 de abril es muy tarde muy muy tarde porque se supone que en abril también hay random booster también hay set entonces 20 o sea dejar para final de mes todo eso es muchísimo tiempo no sé si habrá un lanzamiento antes o porque lo posponen tanto se tomarán algún tiempo entre que sale el anime y que salen los productos no lo tengo no lo tengo bastante claro lo que sí sé es que el 24 de abril me parece muy muy tarde para este lanzamiento o sea es el beidel prota no algo ahí está pasando porque porque sale después les juro que no termino de entenderlo pero qué bien que ya tenemos esta información atentos 24 de abril del 2021 sale el booster que es el beyblade número 180 su nombre dynamite perdón belial nx bn2 y es el bey que vimos en la revista es el bey que hemos visto que se filtró gracias a las tiendas coreanas y demás así que es lo que podemos esperar para este mes de abril insisto viene set viene rando un booster y por cierto esa es otra cosa que podemos mencionar está rumoreando por algunos filtradores de twitter y otros creadores de contenido eso es esto no es muy conocido no no es completamente verificado ni mucho menos que los próximos random boosters podrían ser seis veces en lugar de ocho lo cual se me hace bastante extraño digo por mí bien porque así hay que comprar menos pero seis veces en lugar de ocho estaría bien a ustedes que les parece díganme porque a ver seamos los sinceros hay muchos veces en los random boosters normalmente dos o tres que dices a ver esto porque me lo pones aquí no como en el de hollow dead sider que venía course course dead sider era como de a ver porque me pone scores no ya ya lo tengo 400 veces pues algo así entonces si seis fueran seis en lugar de ocho a lo mejor ya no tienen que meter tanto relleno en los random boosters y nos dan mejores cosas por ese lado bien pero yo no lo tengo del todo del claro entonces me gustaría que me que me dijeran ustedes que piensan al respecto pero bueno eso es todo por mi parte yo soy el ex castillo cuídense mucho siempre 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 sean luciano y felices con frutas y verduras y nos vemos hasta el siguiente video directo lo que sea que nos traiga el destino y Larry trip con LBL